En el Bicentenario festejamos en la distancia el cumpleaños de nuestra amada Honduras. Desde cada rincón donde se encuentre un hondureño, honderá hermosa su bandera, se escuchará con fuerza su música y bailarán orgullosos sus danzas, con la belleza y el colorido de sus trajes y cultura. Se sentirá el corazón palpitar al ritmo y sonido de un tambor carífuná, mostrando al mundo que Honduras, tus hijos te aman.